¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo evento de Dragon Ball Xenoverse 2 y también un nuevo vídeo. Estamos con un nuevo evento gratuito, una nueva misión que ya podéis jugar antes de que se lance el DLC y trata de luchar contra Gamma 1. Como veis, en la misión está al nivel 45. Os lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor. Está al nivel 45. Hay que derrotar a Gamma 1. El tiempo se agota. Hay PS del equipo agotados por condiciones de derrota que nos maten y podemos conseguir llaves de personalización, mascotas de C y diseños. Trama, derrota a Gamma 1 con tus aliados. Los reglas especiales dificultan la misión. Superhéroe rojo y preparado. Esta misión no la tenemos hecha y la vamos a realizar aquí en el canal todos juntos y tenía muchas ganas de estar con vosotros. Así que ya estáis dándole al botón de like, activar la campanita y suscribiéndoos para más vídeos de Dragon Ball. ¿Qué os parece si creamos una sala y nos metemos de lleno en la misión a ver qué tal es este Gamma 1? Porque realmente tengo ganas de jugar con mi querido Gamma 1. Bueno, más que con, contra mi querido Gamma 1. Así que vamos a darle caña y enseguida estamos. Bueno, Saiyans, pues ya estamos seleccionando personaje. La verdad es que ha sido rápido el encontrar gente para esta misión ya que Gamma es un personaje novedoso de Dragon Ball. Es un personaje nuevo y la verdad es que la gente pues lo está jugando porque es realmente espectacular. Se me ha vuelto a parar la cámara. No lo entiendo, que es lo que me está pasando en estos últimos vídeos, que la cámara se me está parando bastante. No lo llego a comprender. Tengo que mirar a ver qué es lo que pasa con la cámara y con el programa porque como que se me bloquea. Pero bueno, no pasa nada. Eso nos va a impedir jugar esta fantástica misión mejor. Nos vamos a centrar más en el gameplay. Superhéroe rojo y preparado. Cuando derrota a Gamma 1, el tiempo se agota. Vamos allá. Vamos a darle caña. Superhéroe rojo. Vale, pues perfecto. No sé dónde está Gamma, ¿eh? Bueno, supongo que vendrá ahora, ¿no? Entiendo. Entiendo que vendrá ahora. Miradlo. Está un poquito... Está un poquito como que le duele todo, ¿eh? Bueno, a lo mejor lo podemos... Lo podemos incluso... Bueno, derrotar... Derrotar en esta misión, no lo sé, ¿eh? Bueno, voy a transformar en Supersea en Dios porque esto requiere de una... De un poder espectacular. Y vamos con nuestros rugidos que tanto nos gustan a nosotros, ¿eh? Nuestros rugidos gigantescos. Que eso es algo que no podemos... No podemos dejar, ¿eh? El rugido gigantesco. Me gustaría que activaran otra vez en la balanza de habilidades. Me gustaría que activasen otra vez y que Meditación tardase más tiempo en desaparecer, ¿no? Pero bueno, eso es algo ya que... Es Bandai... Es Bandai quien tiene que meter la mano ahí, ¿no? De momento... El tema de Gamma está... Vale, vamos allá. El tema de Gamma está bastante, bastante épico. Y yo creo que incluso en cuatro minutos vamos a poder derrotarlo, ¿eh? Pues bueno, 42.000... No, creo que no. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Creo que no, gente. Pero bueno, vamos a intentar. Por intentar... Que no falte. Por intentar, gente, que no falte, ¿eh? Venga, toman por culo. Vale. Vamos allá, Gamma. Perfecto. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el rollo. Me gusta el rollo. Tenemos ahí 29.000 de vida. Me molaría derrotarlo, pero... Me ha cogido a mí como... Como enemigo. ¿En serio? ¿Me has cogido a mí como enemigo, Gamma? ¿Fuera? Uf, 23.000, ¿eh? Le hemos quitado bastante. Quedan dos minutos. Me voy a recuperar. Me sigue teniendo tarjeteado. Vale. 20.000. Se ha quedado en 20.000. Quitarle 20.000... Puede ser épico, ¿eh? Podríamos incluso matarlo antes de tiempo. Creo que no va a ser posible, pero podríamos incluso matarlo antes de tiempo. 14.000. Pues podría ser, gente. Podríamos asistir ante la primera derrota de Gamma en un evento y podríamos matarlo, ¿eh? Quedan dos minutos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Tenemos que ir súper rápido, ¿eh? Tenemos que ir súper rápido. Bueno, no le he dado ni una. No le he dado ni una, bro. No voy a quedar en primer lugar porque la gente está quitando mucho daño. Pero por lo menos... Lo matamos, ¿eh? Lo matamos. Lo matamos, gente. 5.000. 4.000. Está muertísimo Gamma. Gamma está muertísimo. Ha habido uno en este... En esta misión que ha tenido que sacar una vida espectacular. ¡Uf! Muertísimo, ¿eh? ¡Toma! Le he pegado golpe de gracia. Hemos derrotado a Gamma, ¿eh? Ojo, o sea, no solo hemos hecho un evento especial, sino que hemos derrotado a Gamma 1. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Y he quedado en primer lugar con una contribución infligiendo daño algo tremendamente increíble. Y nos han dado el diseño 399. Vamos a probar este diseño 399 que pinta ser tremendamente especial, ¿eh? Tremendamente especial. Diseño 399. Vamos a verlo y vamos a... a ver el diseño, ¿vale? Y os voy a comentar un par de cositas más. Bien, chicos. La cámara ya ha vuelto. Espero que no se me vuelva a ir porque si no ya sería la leche. Esa es la captura 399 que nos han dado. Podemos hacer este evento hasta el día 15. Nos van a dar algunas ropas, nos van a dar algunos desafíos y algunas medallas TP. Tenemos del 9 al 15 para realizar este evento. Recomiendo que lo hagáis y recomiendo que disfrutéis de Gamma porque realmente es una auténtica gozada. Nosotros vamos a continuar aquí con el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 con un montón de cosas más. Esperemos que el DLC salga pronto y pueda enseñároslo. Y desde aquí deciros que es un placer estar con vosotros. Es un placer que me veáis y me escuchéis como hacéis siempre y recomiendo, pues bueno, pues como ya he dicho anteriormente que un buen like, que me sigáis en Twitch y en el canal de Ciudad de Gameplays me ayudaría un montón. Pronto os voy a enseñar mi nueva casa donde estamos ahora en el setup donde estamos haciendo un montón de cosas y para esto voy a poner la cámara y os voy a enseñar un regalito que creo que os va a gustar bastante. Es una nueva integrante en la familia. Algunos de los que me seguís en Instagram ya lo sabréis. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Decidme si habéis reventado o no a Gamma y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima chicos. Chao. Chau. 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 Gracias.